Jamás te olvidaré, no puedo jurar, jamás me casaré Por fin de llorar, por siempre esperaré Que vuelvas a mí, hasta que llegue el fin Jamás te olvidaré, a dónde irás Con quién estás, con quién podrás hablar de amor ¿A quién tendrás, a tu alrededor? Y dime, a quién, a quién besarás Jamás te olvidaré, no puedo jurar Jamás te cansaré, por fin de llorar Jamás te olvidaré, no puedo jurar 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 ¿A dónde irás? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás hablar de amor? ¿A quién tendrás a tu alrededor? Y dime, ¿a quién, a quién besarás? Jamás, jamás te olvidaré. No puedo juzgar, jamás te cansaré. Por fin de llorar.